Este viernes 3 de agosto, desde las 9 de la noche, Amor, 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 el mejor programa de la televisión peruana, celebra su tercer año de éxito, en La Barra, con la presentación de la orquesta más querida del Perú, los hermanos Villacorta, de Alex e Iván, los Barraza, las sexy encantadoras, las justicieras, DJ Red, y la animación de Peluchín, viernes 3 de agosto, desde las 9 de la noche, en La Barra, te esperamos.